Muy buenas tardes comunidad de Anistoplos, ¿cómo andan? Hoy viernes, ¿hace cuánto que no grabo un viernes, eh? Pero, como que ahí ordenando un poquito el canal dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a grabar lunes y viernes, siempre, grabado, editado, subido, luego del mercado 18.30 en general va a ser el horario pactado, es donde más están conectados en la comunidad, así que, bueno, vamos a subir esa hora, si la mayoría lo puede ver, apenas lo subo, y el miércoles será el corta la semana, y luego martes, jueves y sábado en vivo, como siempre, mañana sábado no va a poder ser de nuevo, ya el sábado pasado no pude por un compromiso, mañana tengo otro compromiso, y es a las 6 de la tarde, así que no voy a llegar ni a palos para grabar a las 19, con lo cual, bueno, mañana tampoco va a haber vivo, pero te dejo este video para que, si no lo ves, tal vez hoy, bueno, lo puedas ver mañana, ¿por qué no? y va a ser una temática diferente los viernes, alguno va a ser día de dividendos, que lo grabé el lunes porque era feriado, pero si no lo hubiera grabado hoy, el video de dividendo mensual, otro viernes voy a estar haciendo vela semanal como hoy, y los otros no sé, tal vez haga emergentes algún día, con criptos dando vueltas, tal vez haga papeles de Europa, o papeles del mundo, que muchas veces me piden que muestre algún que otro activo de otros países también interesantes que hay para mostrar, no solo de países emergentes, sino tal vez de otros destinos de países desarrollados, insisto, Europa me parece que tiene un montón de activos y acciones para mostrar recontra interesantes, así que si te gusta esta propuesta, te pido que me dejes el comentario en el video, qué te parece, qué es lo que preferís que muestre los viernes, y bueno, vamos a ir dándole forma, ¿no? a los viernes, el lunes va a seguir siendo el lunes de Big Tech, como siempre, así que arrancamos, hoy te estoy mostrando la vela semanal, y la particularidad y lo importante que tiene la vela semanal es que primero pondera mucho más que la visión diaria, porque la vela incluye 5 días enteros, entonces te comes menos amagues, o sea, la vela semanal tiene más peso, tiene más ponderancia, es más importante porque incluye 5 ruedas seguidas, y si hay algún día un falso quiebre, o 2 días de falso quiebre, en la vela semanal eso no lo ves, o sea, corre un poco el ruido de la visión diaria, ¿no? Y también usa otras medias móviles, yo uso la ponderada de 10 y la ponderada de 30, son las que en general el mercado usa, y también los grandes fondos, los grandes inversores usan la visión semanal y las ponderadas de 10 y de 30, no usan la media de 21 en visión diaria, la media de 21 en visión diaria es más de trader de corto plazo, más para el minorista, el inversor de largo plazo en general usa la ponderada 10, con lo cual tiene muchísima relevancia la ponderada de 10, todo ventajas, ¿no? Bueno, tiene una desventaja, es un poco lenta, o sea, cuando te da compra o te da venta un activo, si por ejemplo te dio compra o venta el lunes o el martes y vos recién operás el viernes, porque la vela semanal termina el viernes, con lo cual hasta el viernes no se opera la vela semanal, es decir, si vos usas visión semanal para operar, para comprar y vender tus activos, bueno, de lunes a jueves ni la mirá a la bolsa, pero no importa, lo que importa es el viernes, el último día, que es donde se forma la vela, el precio va a ser cierre en semanal, es a la tarde del viernes. Entonces, en esta estrategia tardás mucho más en entrar y en salir, ponele que se aplica un stop loss el martes, en Xactivo, en Shopify, no sé, el que vos quieras, y si recién el viernes lo ves, te comiste la baja del martes, del miércoles, del jueves y recién el viernes y andás a ver, ¿no? Entonces, es más lenta, pero es más pesada, pondera más, o sea, cuando en visión semanal te da compra o venta, tiene más relevancia, y mientras no lo dé, también es más importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque te complementa la visión diaria, ¿no? Por ahí alguno me dice, bueno, pero yo soy trader de corto plazo, Andy, también te complemento, o sea, también cuando tenés dudas, decir, ¿será mague o no será mague? ¿Qué hago con esto? Bueno, en la visión semanal te podés sacar un poco la duda, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el Dow Jones, el ticker es DIA, ¿sí? LTF, que es exactamente lo mismo que estudia el Dow Jones, la ventaja que tenemos el Concord, Volumen y algunas cositas que en el otro no me lo muestra, y acá tenemos la vela semanal muy linda, una vela verde enorme, cuerpo casi entero, pero fíjate que está debajo de la ponderada de 10, ¿no? Lo que te decía, importante que la pueda superar la ponderada de 10, porque si no, esto de momento fue solo un rebote, de momento, de hecho, fíjate acá que se había subido la ponderada de 10 en este velón enorme, la semana que siguió fue una vela doji y la otra nos fuimos al pasto de nuevo. Entonces, canal bajista debajo de todos los promedios móviles, o sea, la tendencia todavía sigue siendo bajista en el Dow Jones, que se bancó acá esta zona de soporte que fue, bueno, obviamente soporte ahora, pero fue resistencia antes del Corona Crash había sido el máximo histórico, con lo cual, interesante también como zona de soporte a tenerlo en cuenta, cosa de que si vuelve a bajar, bueno, ver qué sucede ahí. Con respecto a los indicadores, RCI todavía sigue bajista, el MACD todavía sigue bajista y el Concord lo mismo. O sea, linda semana la de esta semana que pasó, lindo el rebote, pero por ahora y mientras no supere la ponderada de 10, precio base cierre, es decir, el viernes que viene, bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? El QQQ, tecnológicas, bueno, lo mismo, ¿no? Clara tendencia bajista, con canal bajista acá, canal bajista acá, rebotando esta semana muy, pero muy bien, con una ponderada de 10 que todavía no llega a ir a pasarla, los 296 dólares con 10 está a precios de hoy. Ahora, sigue estando dentro de un canal alcista y una tendencia alcista iniciada ya en marzo de 2009, ¿no? Entonces, y de hecho está cerca del piso. Ahora, ¿eso es suficiente como justificación para decir que acá ya nos vamos? No. Hay que tener cuidado. El mercado entró en un bear market la semana pasada. ¿Fue falso quiebre? ¿Fue una trampa para gozos? Ahora lo vamos a ver en el S&P. Pero acá lo que podría hacer es, efectivamente, rebotar o la semana que viene podría volver a la baja y hacer esto y quedarse por acá dando vueltas un rato hasta que finalmente despegue. Digo, no sabemos lo que va a ser el mercado. La semana que viene, menos. O sea, no sabemos cómo va a terminar hoy. Imagínate la semana que viene. Ahora, en visión diaria, y te muestro ahí un toque sound de visión diaria, superó la media de 21 y esto te estaría dando compra de corto plazo. Sin embargo, fíjate esa línea de tendencia que nace ahí, esa línea de tendencia que reconoce acá. Solo dos contactos. No está tan validada. Abajo reconoce ahí y estaría formando una especie de canalcito a la baja. No tan validado, es cierto. Medio debilucho. Pero tiene que pasar esa zona. Tiene que pasar la zona de los 297 dólares, más o menos. Que, si vamos a la visión semanal, tiene que ver con la zona de los 296. 297 la pondrá de 10, básicamente. Entonces, mucho pero mucho cuidado que esta semana fue una muy buena semana. Fue una semana de recorte, de las bajas, de rebote. Pero por ahora, todavía, hasta hoy, ojalá la semana que viene te diga algo distinto y te diga, che, ahora sí estamos arriba de la ponderada de 10. Ahora sí está dando compra. Fíjate que estas dos semanas intentó superar la ponderada de 10 y no pudo. Y la última vez que estuvo arriba, que fue esta semana de acá, la del 4 de abril, la siguiente la perdió, ¿no? O sea, estuvo, y de hecho estuvo un par de semanitas acá arriba de la ponderada de 10. Se volvió a caer, ¿no? Entonces, desde el 4 de abril que no estamos arriba de la ponderada de 10. Hace casi 3 meses que no estamos arriba de la ponderada de 10. Es importante que las supere para pensar en seguir subiendo. RCI, por ahora, sigue bajista. Lo mismo que el MACD y lo mismo que el Concord. Acá aparece Mano Grande llevando. Es interesante. Esto también es algo que les vengo diciendo en los videos de Big Tech. El QQQ cerca del piso del Canadacista pasan a ser precios atractivos. No sé si de todos los activos, digamos, tecnológicos, pero sí muchos. Apple, por ejemplo, Microsoft. Bueno, todos los que te pagan dividendos. Broadcom, Intel, IBM. Hay un montón. Qualcomm que te pagan dividendos y que son tecnológicos que me parece que a estos precios son oportunidades para acumular. O sea, en el video de ayer, en el vivo de ayer, si no lo viste, te invito a verlo. Te decía que en este mercado bajista no todo destruyó. Hay algunas acciones que han subido o que se han mantenido laterales. Por ejemplo, Visa, Mastercard, entre otras. Pero, digamos, no es se perdió con todo. No, no. Si estuviste bien posicionado, si supiste en dónde invertir, no te fue tan mal. No te fue tan mal. Inclusive te pudo haber ido bien. Y acá te digo lo mismo. No todas las tecnológicas destruyeron. No todas. IBM, de hecho, está superando una resistencia dinámica histórica. No lo vamos a ver hoy para que no sea tan largo el video. Pero anda a mirarlo y vas a darte cuenta que no todas destruyeron de esta manera. Entonces, hay algunas que en estos precios me parecen que son muy atractivas para acumular. Y finalmente, el S&P. Y luego vamos a ver algunos activos en particular. También está dentro de un canal y una tendencia bajista debajo de la ponderada 10. Linda la vela semanal, cuerpo entero, verde, hermosa. Pero, ojo, porque acá también hizo algo parecido. La semana que siguió fue Doshi y la otra nos fuimos abajo de nuevo, ¿no? Entonces, de hecho, en estas tres semanas en ninguna pudo pasar la ponderada 10 con autoridad. O sea, porque acá podríamos decir, bueno, más o menos ahí estuvo ahí, ¿no? Pero las otras dos terminó abajo. Entonces, acá también, desde que terminó la ponderada, desde que perdió la ponderada 10 ahí el 11 de abril, nunca más la recuperó la ponderada 10. Es muy importante que la recupere para que, bueno, pensemos en que esto haya terminado el bear market. ¿Empezó de verdad el bear market? Sí, mirá, acá me confirmó esta vela semanal que terminó debajo de los 384 y comenzó el bear market. Está bien, pero esta vela semanal está recuperando. Esto te decía también en el cortar la semana, en el video que hice el miércoles. Si terminase esta vela semanal, o sea, hoy, arriba de los 384, te dije el miércoles, sin tener la vela de ayer que fue buena ni la de hoy, ¿eh? El miércoles te lo dije. Si esto termina arriba de los 384, podría estar anulando el bear market. Podría estar trayéndome la posibilidad de que esta ruptura fue un falso quiebre, fue lo que se llama una trampa para osos, un bear trap, ¿sí? Trampa para osos. ¿Qué es eso? Que como empezamos el bear, salen todos a sacarse encima los papeles a vender y se desprenden de todo. Los que saben y manipulan el mercado te los compran baratitos y a partir de acá arranca la fiesta y vos te quedaste afuera. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es que en realidad es un bear market y que esta vela de acá está haciendo un bull trap, una trampa para toros. ¿Y cuál sería la idea? Que vos te creas que el otro fue una trampa de osos y hoy digas, no, pará, recuperamos, pim, pam, pum, meto toda la liquidez, compro todo como un campeón y en realidad las manos grandes se están aprovechando para irse porque saben que esto sigue para abajo. ¿Cuál de las dos opciones? No lo sabemos, yo no lo sé, no lo sabe nadie, el mercado lo sabe nada más, pero ¿quién es el mercado, no? Bueno, entonces como no sé, tengo que seguir operando por metodología y no por emociones. ¿Qué me dice la metodología? Que mientras esté debajo de la ponderada de 10, yo no me tengo que meter todavía. Más vale esperemos una semana más la confirmación de que eso fue una trampa de osos y que no fue un mercado bajista, no entramos en bear market, sino que fue una bear trap y nada más, ojalá, pero no lo sabemos. Entonces esperemos hasta la semana que viene a ver qué pasa. Por ahora, esto es un rebote, no es ni reversión alcista ni nada, por ahora seguimos en tendencia bajista, ¿sí? Y tenemos un RCI que sigue bajando, tenemos un MACD que sigue bajando y un Concord que también sigue bajando. No, no decía así la canción. Bueno, qué grande. Me doy vergüenza ajena, muchachos, a veces sucede. Bueno, pero por lo menos me divierto, ¿no? La alegría. Es que hay muchos ejercicios de coaching que te hacen, a propósito, ¿no? Generar escenas o situaciones donde te dé vergüenza, a propósito, para cruzar esa vergüenza y que entonces de esa manera te habilita a vivir otras emociones que no las vivís por vergüenza, obvio. Como por ejemplo, bueno, ¿qué te genera, no? ¿Qué te genera hacer el ridículo? Bueno, un montón de cosas copadas de coaching que no nos vamos a meter ahí porque me voy para cualquier lado del video, pero a mí me pone muy, pero muy feliz hacer payasadas. Bueno, volvamos y no hagamos payasadas ahora. Seamos serios y profesionales, con lo cual te voy a estar mostrando Apple, el primero de los cinco activos que vamos a estar viendo hoy. Apple también viene en una tendencia correctiva y bajista, linda vela semanal, pero también estamos abajo de la ponderada de 10, que estamos en los 142 dólares con 83, la ponderada de 10. Fíjate, estas dos semanas anteriores, en realidad no la que pasó, sino las otras dos, que intentó superar la ponderada de 10 y no pudo preciobarse cierre semanal. O sea, desde que la perdió acá el 11 de abril, coincidentemente con los índices, nunca más la recuperó. Entonces, necesito superar la ponderada de 10 en precio base semanal para que me dé compra Apple. Y así todo, acá tenemos una línea de tendencia que también va a ser un problema, que a precios de hoy está en los 147 dólares aproximadamente. Entonces, cuidado, ¿sí? Linda vela semanal de Apple, me gusta para acumular para dividendos, largo plazo, etcétera, etcétera, pero podría seguir bajando. Entonces, tengo que esperar. Hoy todavía no me confirma compra Apple, que tenemos un RSI bajando, que tenemos un MACD bajando, y que tenemos un Concord también bajando, que acá salió del mar, pero bueno, por ahora no me da tendencia alcista, ¿sí? Entonces, en visión semanal, como te decía, se aclara bastante el panorama. Todavía no me dio compra, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, te debe haber dado compra en visión diaria, por ejemplo, y fue un amague porque siguió para abajo. En visión semanal te comes muchos menos amagues, muchos menos amagues. Pero bueno, tarda más. Si efectivamente esto fuera reversión alcista y ya te dio compra en visión diaria ayer, bueno, tardás más en entrar. Obviamente, la suba inicial te la perdés, pero una vez que confirma visión semanal, es mucho más interesante. Obviamente, también, insisto, te comes amagues, pero son menos, son menos. Así que Apple, por ahora, no te está dando compra. El siguiente papel, también un Big Tech, es el caso de Google, y acá también, ¿no? Luego de la suba, como venía del Corona Crash, hicimos una lateralización y empezó a bajar, empezó a corregir. Lo cual se puso bastante atractiva y, desde la mirada de análisis fundamental, inclusive, barata. Barata desde lo técnico, barata desde lo fundamental. Y esta semana está terminando arriba de la ponderada de 10, que está en los 2.253 dólares a precios de hoy. Yo, ayer y antes de ayer, en los videos que mostré a Google, te decía que tenía que pasar los 2.252 para dar compra. Bueno, está dando compra, efectivamente, está subiendo de manera interesante. Ahora, dos cosas a tener en cuenta. Si bien está dando compra por la ponderada de 10, que yo te digo que es interesante e importante hacerlo, está lateralizando. Y la ponderada de 10 está horizontal. Con lo cual, cuando la ponderada de 10, o la media de 21, o cualquier otra, se pone horizontal, no es tan relevante. ¿Sí? No es tan relevante. Y acá tenemos una línea de tendencia que no pudo pasar en tres oportunidades. Acá, si la seguimos trazando, digamos, llega a la siguiente mecha. También tenemos este piso del canal desdoblado, que está ahí nomás. Está acá nomás. Y para arriba, bueno, cerca tenemos la ponderada de 30, ¿no? Que está no tan lejos. O sea, ¿te está dando compra? Sí. Pero seguimos estando en una zona conflictiva, una zona de resistencia dinámica, etcétera. Con lo cual, quien quiera acumular Google, está muy bien, pero el riesgo es elevado. No está tan claro que esto es reversión alcista. No está tan claro que te está dando compra. ¿Sí? O sea, yo por lo menos no lo veo tan claro. Se viene el split. Esto es cierto. Igual falta todavía, ¿no? Va a ser allá el 18 de julio. O sea, quedan tres semanas. Con lo cual, esto podría volver a bajar para después sí volver a subir. O, por lo contrario, la semana que viene confirmaría el mercado que esto es una reversión alcista y nos iríamos a buscar la ponderada de 30, que está en los 2.465 dólares. Así que, toda esta zona de acá, a mí me parece que era una zona atractiva, lo he dicho, para acumular papeles entendiendo una estrategia de mediano largo plazo. ¿Sí? Así que, bueno, me gusta Google. A mí estos precios me gustan, pero de corto plazo no sé si no va a seguir bajando. Yo, si hoy fuese el día donde decís, che, compro Google o no, yo te diría, esperemos hasta la semana que viene. Esa, por lo menos, es mi mirada, ¿no? RCI bien, que se pone alcista. Esto sí me gusta. Un MACD que todavía no está pegando la vuelta, pero todavía no se pone alcista o no te da compra y Concord tampoco te da compra todavía, manos grandes llevando. O sea, esto me gusta. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Si conviene llevar hoy o no. En lo particular, me parece que, de hecho, cuando mires este video que ya va a haber cerrado el mercado, esperaría la semana que viene a ver qué está sucediendo. Y finalmente, de las Big Tech, y después vamos a ver dos más de otras industrias, tenemos a Tesla. Que Tesla, bueno, después de una extraordinaria suba allá por todo el año 2020-2021 y un periodo de lateralización, de descanso, vuelve a la suba con excelentes y extraordinarios balances, empezó a dar ganancia, abrió una otra fábrica en Alemania, etcétera, etcétera, incrementando producción, ventas. Bueno, llegamos a este último periodo que tiene que ver con una baja que, en el caso de Tesla, se adelanta un poquito a la baja de mercado, arranca en noviembre 2021. Tenemos canal bajista que desdobla, ¿sí? Es un canal bajista desdoblado. Se bancó toda esta zona del piso de este canal bajista, en coincidencia con este soporte dinámico que viene y que es una cuarta aceleración. Las aceleraciones que muestro siempre en los videos de los lunes de Big Tech. Ahí profundizo un poco más esto si lo querés ir a ver. Y tenemos a Tesla que no puede pasar la ponderada de 10 por ahora, que está en los 736 dólares 73, y mientras no lo haga, no te va a estar dando compra. Fijate qué importante que es la ponderada de 10, que no la está pudiendo pasar. O sea, verdaderamente es muy importante que la supere para que te dé compra. Por ahora no lo está haciendo. Por ahora no te está dando compra. Si lo hiciese, va a venir a enfrentarse a la simple de 50 y a la ponderada de 30 y luego el techo del canal como máximo objetivo de trade. O sea, llega acá y nos vamos. No importa si rompe o no rompe. Hay que irse ahí, ¿sí? RCI que por ahora no te da compra. MACD empieza a pegar la vuelta, pero lejos, ¿no? Todavía. Y el Concord tampoco te da compra por ahora. Entonces, nada en Tesla me dice, compra, por ahora. Podría volver a la baja, podría volver a testear los 635, 620 dólares y habría que ver qué hacer, ¿no? En ese momento. Y también la semana que viene, si el mercado confirma, bueno, podría romper la ponderada de 10 y ahí sí te daría compra. Pero hay que esperar, hay que seguir utilizando el método, no comprar por emociones, porque uno podría creer, no, listo, yo no me quiero perder la fiesta. Entro hoy, te estarías apurando, ¿sí? Te estarías apurando. Hay que seguir operando por metodología, no por emocionalidad. La emoción no es una buena consejera de las inversiones. Hay que seguir operando por método. Por algo existen las medias móviles, por algo existen los gráficos, los indicadores, etc. Se usa mucho en algoritmos. De hecho, hay un montón de bots operando en los brokers grandes y en los fondos. Y los robots operan por análisis técnico, básicamente. O sea, tienen todos los parámetros establecidos y si pasa esto, pasa esto, y si no, no, etc. Con lo cual, nosotros de alguna manera, si operamos por análisis técnico, tenemos que operar de la misma manera. Así que, por ahora, Tesla es para mirarla de afuera. Y vamos a ver las últimas dos. Una de la industria financiera, la tan querida Berkshire Hathaway, o como se pronuncie, Berkshire Hathaway. Bueno, que es la empresa, ni más ni menos, de Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett, ¿qué hace con esta empresa? Bueno, compra, invierte, tiene cartera de inversiones, portfolio de inversiones. Y, bueno, ya te lo mostré, ¿no? En lo particular, siempre va para arriba. Siempre crece, 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 crece. Bien Warren, por algo lo seguimos tanto y lo queremos tanto al amigo Warren. Pero, luego de todo el crecimiento que ha tenido y un descanso previo al último gran swing alcista, está corrigiendo violentamente. Violentamente está corrigiendo. Bueno, ¿cuándo va a frenar la paliza, no? Violentamente, ¿cuánto es, Andy? Mirá, bajó 26% en dos meses. Un poquito más de dos meses. O sea, bastante corrigió. Y se estabilizó en una zona que tiene que ver con toda esta zona de acá, que es entre los 272 y 267 dólares. Fijate que ahí se estabilizó, ¿no? Que había sido también acá máximo y había bajado. Acá otra vez testeó en esa zona. Así que, acá frenó. Y me gusta. Y ayer, les decía en mis distintos servicios de alertas, me gustan estos precios para ir empezando a acumular. ¿Por qué empezando? Porque, bueno, la posibilidad también es que siga bajando hasta este otro soporte que tiene que ver con el viejo, la vieja resistencia o el viejo techo que tenía Berkshire antes de que lo rompa toda esta zona y después, bueno, se fue, ¿no? O sea, lo que antes fue resistencia y lo que en el pasado fue resistencia importante pasa a ser soporte importante. Entonces, ¿linda zona? Sí. ¿Quiere decir que a partir de acá sube? No. De hecho, está en una clara tendencia bajista debajo de los tres promedios móviles en visión semanal. O sea, no hay duda que está en tendencia bajista. Con el RSI todavía para abajo. Con un MACD que no frenan los histogramas, siguen creciendo a la baja. Y con un Concord que está llegando al mar. Esto sí me parece interesante. Y fíjate lo siguiente. Manos chicas venden, manos grandes compran. O sea, ¿no? Atractivo, ¿no? Esto que te digo, estos precios ya son interesantes para comprar. O sea, ¿en dónde se compra? En bajas se compra. En pisos. ¿Y dónde se vende? En subas, en máximos, ¿sí? Es contraintuitivo. O sea, el minorista ahora está rajando de Berkshire. Ahora está rajando después de un menos 26. Ahí arriba tenías que vender. No, acá abajo. Acá abajo se compra. Eso te muestra el Concord con las manos grandes y las manos chicas. Con lo cual, Berkshire sigue en tendencia bajista. Por ahora no te da compra ni cerca de darte compra. Pero estos precios para aquel que les gusta este activo, entendiendo, una mirada puesta más de mediano o largo plazo, bueno, me parece que toda esta zona, entre los 272 dólares, 267 y este soporte dinámico, podrían ser precios bastante atractivos. Y este soporte a precios de la semana que viene, 251 dólares. Así que interesante este papel. No te da compra, pero me parece que es muy atractivo para comprarlo. Lo único por lo cual yo no lo compré, Berkshire, es porque no te paga dividendos. No sé por qué no te paga dividendos. Warren es un inversor de dividendos. O sea, ama los dividendos, pero él no los paga. Con lo cual, bueno, es lo único por lo cual no tengo Berkshire. Si no, la tendría. Y último activo del día de hoy en velas semanales. Vamos a estar viendo AVI, laboratorio AVI, que tenemos resistencia, resistencia, resistencia. Se transforma en soporte, soporte. Y acá lo rompió la semana pasada y esta semana lo vuelve a recuperar, sentenciando la semana pasada como un falso quiebre de esa resistencia importante. Fíjate, arranca desde febrero 2020 lo que fue resistencia y después un soporte. Y tenemos un velón enorme en AVI, en visión semanal, hermoso. Ya te dio compra ayer igualmente por visión diaria, pero por visión semanal te está dando compra. Hoy, superando en la misma semana la ponderada de 10, la ponderada de 30, con una vela de cuerpo entero hermosa. Con indicadores, bueno, el RSI todavía está bajista. MACD que también, pero aparece un histograma subiendo. Y un Concord que tampoco te va a comprar todavía. Manos grandes llevando fuerte. O sea, fíjate que los indicadores todavía no te confirman, porque los indicadores van un poco más lento. Pero se puso alcista de nuevo, un papel que viene subiendo un montón hace rato. Bueno, acá obviamente la corrección de 2018, que fue la corrección fuerte, el pasaron cosas de Mauricio, etcétera. Bueno, fue una corrección importante, ¿no? 2012 arranca este papel no porque sea joven, de hecho tiene años. Lo que pasa es que hubo una división de las empresas entre Abbott y AVI. Antes eran el mismo laboratorio. A partir del 2012 o 2013 se separan. Por un lado va Abbott, por otro lado va AVI. Y por eso el gráfico es tan cortito. Pero desde que nació, fíjate que lo único que hace es crecer y subir, ¿no? Con lo cual me gusta mucho este activo para un mediano a largo plazo y también para cobrar dividendos. Se viene el dividendo el mes que viene de AVI, paga lindo dividendo, pero no tanto por el dividend yield, que igual está bueno el dividend yield, que da casi un 3% de dividend yield, lo cual estamos, digamos, de la media para arriba. No solo por eso, sino porque te lo incrementa de manera generosa año tras año. Eso sí me gusta para una estrategia de dividendos. Y más si es un activo que sube y sube y sube. Olvidate. Así que todo bien para AVI. Me gusta. Sí termina así. Todavía falta que termine el mercado. Son las 2 y media de la tarde. Tendría que pasar alguna catástrofe para que esto termine distinto. Pero podría ser, ¿sí? No sé cómo va a terminar el mercado. No sé el futuro. Pero si termina así, te está dando claramente compra. Después, bueno, cuando mire el video ya va a haber cerrado y ya lo van a poder ver. Hoy, ¿por qué no subiste el video antes, Andy? Así podía comprar. No importa. La visión semanal no importa. Puedes comprar el lunes. No te preocupes. No hay ningún inconveniente. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haberlo hecho. Visión semanal para cambiar un poquito. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal, de comentarme el video. ¿Qué opinas de este video y de la idea que planteé al principio? Si no lo escuchaste y lo adelantaste, anda. Porque te propongo una idea para hacer videos los viernes. A ver qué opinan. La mayoría comentámelo. Así lo sé. Y puedo hacer más lo que les gusta a ustedes. No tanto lo que yo creo que les gusta a ustedes. Díganmelo directamente a ustedes. Así que muchas, pero muchas gracias. Recuerden que mañana no voy a estar haciendo el video vivo de las 19. Lamentablemente, de nuevo, tengo otros compromisos asumidos. Así que seguramente nos veamos nuevamente el lunes con lunes de BecTech. Gracias y chao.